pues muy buenos días aquí estamos hoy creo que es 31 de agosto 2024 y voy a dar por empezada la campaña de otoño invierno buena temporada otoño invierno y primavera sí exacto la del año 2024 25 cómo vamos a empezar bueno vamos a empezar de una manera un poquito light vamos a decir estoy en soria como no en soria ya sabéis que soria bueno me tira no me gusta me gusta mucho soria bueno me gusta mucho sobre castilla león en general pero generalmente por lo que fuera el primer punto al nexo de uniones soria bien estaba en soria que voy a intentar hacer voy a intentar hacer una pequeña ruta que no tengo el track que voy a intentar hacerlo sobre la marcha a explorar de una serie de pueblos abandonados tengo localizados unos pueblos tengo los waypoints en la tabla voy a ir al más lejos ya os iré diciendo en función de cómo vaya no y bueno quiero ir visitando los pueblos abandonados más o menos en ruinas voy a hacer una clasificación de 123 por lo que yo considere atractivo uno evidentemente los más atractivos de visitar dos pues un poco intermedio y tres los que en principio no sería atractivos de visitar me voy a basar un poco en creo que es lo que decían en su día no sé si ahora sigue siendo igual de la ruta michelin no sé si sabéis que cuando se empezaron con los los restaurantes las estrellas michelin 1 2 y 3 creo que el tema era así si no alguien me corrige una estrella era los restaurantes michelin que si pasabas para que merecía la pena pararse dos estrellas eran los restaurantes que merecía la pena desviarse de la del recorrido tener en cuenta que la ruta michelin era una ruta de carreteras merecía salirse de la ruta que estabas haciendo para parar a comer y 3 ya eran los restaurantes en los que merecía la pena ir independientemente de donde fueras o sea como destino ese restaurante creo que era así entonces y si no es así me es igual porque voy a hacer mi clasificación con ese criterio 1 pueblos abandonados ruinas lo que fuera que merece la pena ir 2 pues el resto de pueblos abandonados unas ruinas o monumentos a los que yendo por una ruta principal merece la pena hacer un desvío para parar a ir a verlos y 3 pues los pueblos que estando en tu ruta merece la pena parar no tengo un criterio claro he decidido que a lo mejor voy a visitar 34 pueblos 34 despoblados y en función de lo que yo vea los despoblados establece unos criterios de clasificación pero en final y en mi finalidad de por tres una dos tres estrellas lo dicho al revés porque yo he dicho uno lo que serían tres estrellas dos bueno lo que serían dos y tres lo que sería una bien me parece que arma un pequeño chocho explicando los que no se puede decir de ojo un pequeño chocha y entonces tiramos para adelante venga seguimos bien vamos buscando ahora una pequeña un camino una ruta para ir al siguiente pueblo que era albocabe que está en pueblo abandonado lo he calificado como os he dicho al principio en principio como un pueblo intermedio vamos a decir que puede ser el 2 de 21 principal y un pueblo recomendable a un pueblo abandonado recomendable de visitar 21 vamos a ver intermedio no de primera categoría de segunda categoría pero también recomendable y luego están los que son tres que por el estado de ruinas o por lo que fuera pues no merece la pena ir una cosa es que pasando por el camino uno se detenga pero que no merece la pena ir o desviarse del camino para visitarlo eso es digamos una calificación personal como os he dicho voy a hacer una prueba con tres o cuatro pueblos de momento el primero no lo he podido visitar que era el que tenía la calificación 1 y para establecer unos criterios un poco más razonables para 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 mirar una perspectiva si los criterios que estoy utilizando los considero buenos o no no se pueden considerar óptimos para mí cuál sería criterio 1 primero pueblo relativamente bien conservado en el que por lo menos se pueda adivinar la estructura del pueblo anterior bien un pueblo que no estando excesivamente bien conservado pues tenga algún elemento histórico cultural que merezca la pena visitar eso serían los de nivel 1 nivel 2 pues un pueblo a lo mejor sin iglesia o sin ninguna característica cultural o histórica remarcable como para visitar pero que por la estructura del pueblo merezca la pena ir a verlo por por las ruinas por el estado de conservación de las ruinas más o menos conservadas más o menos y luego ya el nivel 3 en el que no teniendo ningún incentivo cultural pues el estado de las ruinas es excesivamente ruinoso y no merece la pena la visita porque no vamos a a ver nada atractivo esa sería entonces mi clasificación os iré diciendo el nombre del pueblo y la clasificación que yo le dé por supuesto estoy abierto a comentarios a sugerencias de todo tipo y cada uno que pueda siquiera dar cada uno su opinión que la vaya dando no sé si os dije mi intención es hacer unas rutillas primero ir visitando los pueblos abandonados intentar establecer unas rutas fuera de esfalto entre los pueblos abandonados en la medida de lo posible o por lo menos con el mayor componente de recorrido off road posible fuera de carretera no siquiera otro tampoco tanto tan extremo y empiezo por soria seguiré por burgos de hecho soria voy a hacer un poco y luego lo más seguro que lo deje para la primavera que viene es muy probable que el invierno me centra en burgos y la primavera que viene como os digo pues a lo mejor acabamos soria y nos adentramos en la provincia de huesca en principio sería mi intención quizá navarra también pero pero en principio sería busca buena os dejo el que voy siguiendo buscando rutas no sé si llegado a un punto final voy a mirar el mapa venga hablamos